Mueve la pelota Antonio, comienza el partido. Levanta la mano parada, balón al corazón del área, sale Héctor, sigue el peligro, disparo, la saca bajo palos. ¡Qué ocasión! Se estrella en el muro, ahí está parada, disparo, el balón que... Ahí está Nacho Pérez de cara, sigue Nacho Pérez que bien abre en banda para Miguel Guirao, se mete en el área, levanta la cabeza, despeja Héctor, la tiene Camacho. ¡Qué buen balón en banda izquierda para Guirao de nuevo dentro del área, puede chutar, ¡fuera! La pone Miguel Guirao, segundo palo, chuta y Suardi, ¡fuera! Al final la pelota que se queda, Héctor. José Manuel se la devuelve a Mario, la puede poner, se va al córner y final del partido. Mar Menor cero, Atlético Pulpileño cero, reparto de puntos en el pitín, ambos equipos continuarán con la misma puntuación, esta vez con 48 puntos.